Yo recuerdo hace años cuando el doctor Agustín Echevarne me dijo, Nacho, mira, yo voy a universidades, me reúno y escucho estudiantes de grado, de posgrado, y ahí me entusiasmo por mi ley, cuando pocos hablaban del entusiasmo por mi ley. Además conoce su capacidad técnica, que es impecable, en economía es un genio, pero yo, ¿qué está pensando ahora, Agustín, después del discurso? Mire que yo empecé en el 81, por supuesto la esperanza de Alfonsín por su discurso político, para mí, inigualable, pero otros momentos de esperanza, pero realmente el impacto del Estado de la Nación, el proyecto de la Anticasta, lo originario del fracaso para llegar a la convocatoria del Pacto del Mayo en Córdoba, fue impecable. Agustín, buenos días, ¿cómo estás? Nacho, saluda. Buen día, Nacho, un gusto hablar contigo. Me imagino tu sonrisa, la veo tu sonrisa, me imagino tu sonrisa, de aquel momento en que me hablabas de los jóvenes a hoy. Sí, sí, es que realmente creo que Javier es brillante, a mí me sigue sorprendiendo, siempre hace cosas, me suele ocurrir, que hace cosas que yo siempre voy pensando, bueno, a ver qué va a decir, y cuando termina haciendo el discurso efectivo es muy superior a lo que yo me imaginé, y sin embargo lo veo a Javier con una capacidad realmente muy grande. Él está diciéndome, yo no tengo diputados insuficientes, no tengo ni mayorías ni en las cámaras, no tengo mayorías en el Senado, ni diputados, ni gobernadores, ni intendentes, pero tengo la convicción absoluta de cuál es el camino para que la Argentina salga de la decadencia y nos meta en un sendero de crecimiento por 30 años para llegar a ser un país realmente potente, ¿no?, y que sea competitivo con los grandes países del mundo. Es decir, que tengamos la capacidad de volver a ser lo que Argentina fue, que era que no teníamos, que no mirábamos desde abajo a Estados Unidos o Alemania, sino que nos mirábamos como iguales, en el sentido que nos sentíamos parte de esa aventura de la libertad que estaba ocurriendo en el mundo en el siglo XIX. Y ahora estamos totalmente afuera, ahora somos un país que nos comparamos con Venezuela, con Haití, o sea, miramos África, pero, y no el África, de hecho en África hay países que ya nos están pasando, como Botsuana, ¿no?, entonces, digamos, cosas que era, que quieren, creo que nos ponen un sendero, cambia completamente la cancha política, eso no significa que, además que dice la verdad, y te dice, ojo, el próximo trimestre es durísimo, y va a ser muy duro, vos decís que van a haber números buenos en mayo, ya, todavía, y los próximos meses son muy difíciles, y Javier no está diciendo, ni prometiendo nada de cortísimo plazo, porque hay que pasar por la tormenta. Entonces, la verdad es que hablábamos hace un tiempo que había una forma de pasar por la tormenta, que, cuando hablábamos de la campaña electoral, y que Javier decía, yo la voy a pasar por el medio, como el capitán de tormentas, que dice, yo cruzo lo más rápido posible, y en un momento escribió un artículo comparando con la Fragata Libertad, iba a aprovechar el viento para que, para, que lo hizo, ¿no?, y quebró el récord mundial para cruzar el Atlántico a vela. Bueno, Javier está aprovechando esa tormenta terrible para llevar al argentino a un lugar impensado, impensado por nadie hace unos años atrás. Es decir, cambió todo el juego. O sea, hoy en la izquierda está la defensiva. Y acá, de volver a tener un país libre, que sería una cosa completamente diferente a lo que conocemos, y combatiendo, como bien decía Luis recién, toda la maraña infinita de corrupción que hay en todos los lugares en el Estado. Corres una taza y hay corrupción, sale pus por todos lados. Si tenemos unos años de mirar ahí por delante, todo eso lo va a ir purificando. Y la única manera es tener así. Bueno, esta semana la Fundación mandó un cuadro sensacional, un trabajo sensacional de todas las provincias, teniendo en cuenta que el 98 del último año pendiente de plazo máximo para daros un nuevo plexo en materia de coparticipación por la reformadora de Palacio del Prefecto 24. No lo hicimos, parche sobre parte, adelantos transitorios, escándalo, provincias inviables. Me mandaron un cuadro formidable de cómo está la provincia, con recursos propios, tributos nacionales, tributos provinciales, aportes del Poder Ejecutivo, fenomenal. Y también me mandó la Fundación, que sigue, por supuesto, estamos en medio escandalosos, pero sigue bajando la inflación, último dato de usted, creo que 16 o 17 y pico. 16,8 es lo que medimos ahora y esperamos en marzo un número más bajo y creo que va a seguir bajando. Pero por supuesto todos sabemos que hay un ajuste muy duro para las familias, eso es evidente y nadie lo oculta. Y yo hablo con la gente y me dicen, sí, pero la verdad es que la educación, yo lo veo, no somos para nada ciegos, ¿no? Pero creo que ahora hay una esperanza tremenda, porque vamos a pasar esta tormenta. Y en la segunda mitad del año yo creo que empieza la recuperación. Pero hay una diferencia muy grande. El discurso de Javier es brillante porque te muestra. Esto es lo que yo le propongo a la clase política, pero también le está diciendo a los argentinos. Si la clase política no me acompaña acá, pues el año que viene hay elecciones. Y lo vamos a hacer. Eso es lo que está en el fondo del mensaje. Porque los argentinos si quieren hacer esto, lo vamos a hacer, porque la clase política se renueva. Entonces, porque ahora el mensaje es como muy claro y transparente. ¿Es este cambio formidable o la vieja política? ¿Vos qué crees que van a elegir los argentinos en el año que viene? Ninguna duda. ¿El cambio formidable que te lo puede dejar mi ley? Claro, por eso están expectantes. Totalmente. Entonces ahora tienen un problema sideral. Los políticos, los gobernadores, los otros partidos, tienen un problema enorme. Porque obviamente el kirchnerismo se va a quedar donde está. Se va a decir, no, yo soy lo otro. Entonces hay como dos modelos completamente diferentes. Están bien, bien explicitados. Entonces, el modelo que tenemos de país actual, de país estatista, con un Estado gigantesco, corrupto, que se mete en todo, que te quiere contar la forma de pensar, que te dice cómo le tienes que enseñar a tus hijos la forma de educar sexualmente. Todo, 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 todo. Se mete en todas partes. Y del otro lado, el modelo donde dice, no, cada persona, cada individuo, tiene que ser libre, y el Estado lo único que tiene que hacer es asegurarle que pueda trabajar en libertad y vivir en libertad. Y nada más. Es decir, el Estado le tiene que dar la seguridad, la defensa. Bueno, sí, el potencial de la educación y las cosas básicas. Pero después, libertad. Es decir, liberalismo es adultismo. Tratar a la gente como adultos y no como personajes dependientes del político de turno, que además son, en su gran mayoría, nefastos. Y porque la naturaleza de la política es nefasta. Eso es lo que entiende el liberalismo. Que no tienes que pretender ser gobernado por ángeles, porque no hay ángeles. Y la política es poder, y el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente, como dice Lord Duncan. Pues son dos modelos... La noche lo citas mismo en este tema. Sí, y vos mirás las clases, la generación del 37, la de Alberti. O sea, él realmente está mostrando una cosa muy, muy transparente del modelo de país que tenemos. Y él te dice además, bueno, si no me apoyan en eso, yo les doy también a lo que ustedes le quieren. Volvemos a la ley de las bases. Eso que ustedes están desesperados, que es por el paquete fiscal, que yo no estoy desesperado porque lo voy a hacer igual. Es decir, si ustedes están desesperados, pues yo se los doy a cambio de que me firme la ley baja. O sea, volvemos a... Está en el Congreso, o sea, que lo pueden seguir tratando. Volvemos al momento ese en que votaron en particular, y él retiró la ley y dijeron, no, no, no. Esto tienen que aprobarlo. Si quieren el pacto fiscal, también tienen que aprobar esto. Y ahora va a limpiar las dos cosas. Yo les da el camino intermedio. Entonces yo creo que, desde el punto de vista de la estrategia, me parece que es un discurso brillante. Muy brillante. La primera parte conectada a la Nación con cómo corría la inflación. Que es 17.000% anual. 3.700% en la primera semana, 7.500 en la segunda. Después más del 50% de pobreza. 11.800 millones negativos en la Reserva Central. Y ya compró 9.000. Y un número... Además, tiene unos conceptos que solamente él maneja, ¿no? La mayoría de ellos no entendían nada. Pero digo, la Nación es lamentable. La pobreza, el tema de seguridad, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, liberaban presos peligrosos en la pandemia. Fue numerando con una crudeza lo que dijo, claro, lo de ficha limpia. ¿Por qué alguien no va a querer ficha limpia? Bueno, pues todos sabemos por qué. Eso fue muy contundente, Agustín. Yo la verdad que nunca lo escuché eso. Digamos, él dijo al principio, que es mi teoría, él no mide en costo político. Porque sabe que si le sale bien, no va a tener ni que hablar del costo político. Pero claro, se anima a hacerlo porque no está pensando en eso. Totalmente. Y además que plantea cosas como las 10 leyes anticasta. Entonces los deja en una situación complicadísima a los que están en la oposición. Y sobre todo los que están en el medio. Porque los que están en el medio, que votaron en general, esos 144 diputados que votaron en general, pero que después algunos se dan vuelta para defender sus quintitas, esos están muy complicados. Porque o se van a ir al kirchnerismo o van a ir a defender de verdad todos los puntos. Y lo que les dices, se acabó ese toma y daca de la política de que el Congreso era, me aprobás una ley a cambio de que yo te dé tal cosa que son todas pequeñas corrupciones. Pero cuando la política fue esa manera de toma y daca, pero el daca era... Cada vez que venía un ministro que proponía un cambio que era indispensable para la Argentina, cada vez que querías hacer algo, tenías que pasar por el Congreso, lo que él llama el nuevo rapaz, que sí, el nuevo rapaz es una exageración, tal vez de esta forma de decirlo, pero lo cierto es que cada vez que pasabas por el Congreso, la forma de aprobar algo bueno era otorgar prebendas, privilegios, pequeñas cosas de corrupción. Pero cuando después de 30, 40 años de esa corruptela del Congreso, lo que te dejó es un país absolutamente enmarañado en corrupción, pero plagado por todos lados. Entonces dicen que se acabó eso. Yo no negocio de esa manera. No negocio de esa manera. No les voy a dar nada a cambio. O sea, tienen que hacer las cosas bien. Punto. Ese es el que se le dirán por el país, porque sean patriotas, y no porque están buscando un privilegio, una corrupción por aquí, un podercito por allá, el comercio de favores. Un fondito financiero por aquí, otro por allá, y un camino largo de corrupción, que es bueno, era lo de seguro del Banco Nación. Le echó la culpa, como hizo con la esposa en la pandemia, a la secretaria que le posee Martín y Sosa, cuando él se impulsó la vida fue de seguro. Después, eso es que yo no sabía. Agustín, Agustín, vos tenés un honor. Agustín, la señora, esto de que yo no sabía, que los tipos nunca sabían nada, ¿cómo no sabés lo que pasa con el principal banco del país y el negocio de los seguros y las comisiones? Eso es mentira que no saben. Eso no lo pueden decir. No me tomes por idiota. Pero yo creo que lo que es espectacular es que la gente hoy está viendo todo eso. El rating del del 50, o sea, todo el mundo está prendido a la televisión mirando qué es lo que iba a decir Miley. Yo creo que todos los días está enseñando, porque además es un gran profesor. Entonces él va mostrando, es un gran profesor y además le contagia la emoción, porque le ves que él habla con la verdad. No digo la verdad mayúscula, no digo con la verdad. Además los miraba, se los miraba los centejos y los miraba, miraba cada sector, dirigía la mirada, hasta vos te hablas, vos te hablas. Es interesante lo que está pasando, es muy interesante. Y yo creo que mi gran optimismo está en la juventud, porque yo creo que la juventud son los primeros que lo comprendieron. Por eso es lo que yo veía cuando recorría el país y demás, lo que yo veía es, los jóvenes lo entendieron. La gente decía nada más, pero no entienden nada. Ninga que no entienden nada. Entienden perfecto, entienden perfecto lo que les viene diciendo Javier hace rato, que en verdad les venimos diciendo 20 economistas que están hablando estos temas en televisión y demás de hace 20 años. Pero Javier le agregó algo, le agregó algo que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con la ira, que si querés, no es la emoción que a mí me gusta, pero la verdad es que es la emoción que te surge cuando mirás la corrupción que hay. Entonces a mí me refiero... Y a los nenes que tenés enfrente, Agustín, a los que tenés... Yo desde el 81 para acá vi el lenguaje de la CGT. La CGT tenía un tipo que era un genio, un intelectual, que todos los días escribía un comunicado. Diré un ejemplo, cuando la teoría de Alfonsín Argentina ganó el primer Oscar de la Academia de Hollywood por la película de la teoría oficial. El título del comunicado de la CGT fue No nos importan los Oscars, para que el gobierno de Alfonsín no festejara de alguna forma y los mismos... No nos importan los Oscars, Agustín. Le clavaron 15 paros, han sido impiadosos la Liga de Gobernadores Corporativos, el CFI, Diputados y Senadores, la Liga de los Barones en el Conurbano. Por favor, ¿cómo nos han hablado ellos todos? El kirchnerismo, ¿cómo nos habló? Tengan, mi vida de Dios, un poquito a mí y con Cristina, ¿cómo nos han hablado? El dedo de Fernández, ¿cómo nos han hablado ellos siempre? Sí, sí, es tremendo. Pero por eso yo creo que es un discurso para leer, para releer, creo que es realmente un antes y un después, más allá de que también coincido con Javier que no tengo grandes esperanzas en la clase política en general. Yo tampoco, demuéstreme que estoy equivocado, dijo una general, demuéstreme que, no las perdidas, tengo pocas, pero usted me tiene que mostrar que estoy equivocado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente. Sí, esa señora. si vos, pongámonos más en realistas, ¿qué va a ocurrir? Lo que yo creo que va a ocurrir es que va a lograr aprobar algunas cosas pero la mayor parte de las cosas no la van, o sea, él le está hablando de bajar el gasto público al 25%, es decir, te está diciendo, miren, este achicamiento del Estado que estamos haciendo ahora es urgente, lo estamos haciendo de una manera medio brutal, pero el objetivo es ir al 25%, o sea que es muchísimo más ambicioso de lo que estamos haciendo ahora. Bajar el gasto público al 25% nos va a permitir bajar enormemente los impuestos que hoy no puedo bajar. Pero si bajás el gasto público al 25%, vas a poder supersimplificar el sistema impositivo y eliminar al ritmo que puede venir a ver, yo creo que va a eliminar 150 impuestos, pero si logramos que realmente entremos en esa vorágine de bajar el gasto público. Porque cuando tiene esta convicción, la ventaja que tiene cuando empiezas a tener, cuando empiezas a andar la cosa bien, porque hoy está todo muy difícil y te da una crisis brutal. Imagínate cuando la Argentina empieza a recuperarse. Cuando empieza a recuperarse la Argentina, ¿qué hizo Kirchner? ¿Aumentó el gasto público, despilfarró? ¿Qué va a hacer Javier cuando empieza a andar bien la Argentina? Toda esa riqueza que se va creciendo, que te recrecen los recursos fiscales, te los va a apostar en seguir bajando el gasto público y bajar impuestos. Te va a redobrar la apuesta permanentemente. Va a seguir bajando el puesto, va a seguir bajando el gasto público. Te vas a entrar en un círculo virtuoso, de lo que fue un círculo vicioso durante décadas. Y por eso, lo que es importante para mí en Javier es la enorme convicción sobre lo que está haciendo. Porque si no, cuando te empieza a andar bien, ya empiezas a pensar electoralmente. Él no. Él está pensando en la transformación real de la Argentina. Esa es la gran diferencia. Tenemos una oportunidad, los argentinos tenemos una oportunidad, tenemos que aprovecharlo a Javier Milley. Esa es la verdad, tenemos que aprovecharlo a nosotros. porque es la oportunidad que tenemos de hacer un cambio real, muy profundo, y que sea otra Argentina. Y ni siquiera pensando tanto en nosotros, pensando en nuestros hijos. Exactamente, iba a decir eso, pensé a los hijos. Y la última, pasé esta noche oscura, muchos ya técnicos, ¿no? Dicen, el revólver a hacer en B, en B corre, fuerte. Muchos justifican eso. Ha pasado momentos difíciles. O sea, no veo una cosa como una cosa muy fuerte de inversión, de pago de impuestos, de riqueza. Me parece que eso va a ser así. No sé por qué yo apuesto a eso y creo en eso. Bueno, eso va a depender también mucho de la velocidad de la respuesta, va a depender del apoyo de la política. Cuanto más apoyo tengas de la política y más, y se sienta, porque los que están invirtiendo quieren ver lo que proponen que les encanta, pero quieren ver cómo reacciona la oposición. Ayer hubo un tema muy importante, o sea, había muchos que estaban mirando a ver qué pasa en la calle. Control absoluto en la calle, algún pequeño disturbio, pero control absoluto, o sea, el programa, el protocolo, recuperar algunas cosas tradicionales como los granaderos y demás que lo acompañan al presidente allí. Es decir, la verdad es que hubo un esquema de seguridad que funcionó muy bien. Entonces, estás viendo que hay control sobre la situación, todo eso les gusta, pero la recuperación de las inversiones requiere aprobar algunas de ellas. O sea, vos tenés algunos impuestos y mientras tengamos bienes personales no van a envolver los uniformes. Mientras no tengamos las RIGI que están en la ley base que es asegurar las reglas de la inversión a los inversores, que no les vas a ganar las reglas de juego permanentemente, que no... La gente, vos tenés 30.000 millones para invertir en cobre, que sería hacer tres ciudades nuevas con escuelas, con cantidad de cosas. Pero eso, que por supuesto necesitas ingeniero, necesitas una cantidad de trabajo fenomenal. Y después te quedan las ferrocarriles, te queda el pedacito de la montaña de cobre, se termina, después lo remediarán, pondrán un bosque arriba, lo que sea, tenés que hacerlo con un ambientalismo moderno, racional, pero no impedirlo con un ambientalismo, que eso es otro de los puntos que dijo, ¿no? Un ambientalismo ideológico, que las provincias exploten sus recursos. Racionalmente, pero exploten sus recursos, ¿no? No explotan los recursos si quieren vivir de la emisión monetaria, ¿no? Flacoso no existe, hay que poner al país a trabajar. Es decir, pero esa vez que puede recuperarse, por supuesto, si hay un apoyo, va a ser muy fuerte. Si no, lo que puede ocurrir es que va a ser un poco más lenta, pero va a venir. O sea, va a haber una recuperación fuerte, pero puede ser mucho más rápida si tenés esa posibilidad de apoyo de, digamos, de los que son aliados, de los 144 que aprobaron en general. Agustín, como siempre es un gusto escucharte, yo siempre siento aquel momento en que me lo anunciaste, sé tu convicción, tu, además, enorme formación, experiencia, sos un consultor y sos, además, director de la fundación y sos un muy, muy capo, y no andás regalando pronósticos porque sí, digamos, con lo cual coincido contigo, nos vemos en mayo, antes te vamos a consultar qué te dicen de afuera, las capitales, las grandes matrices que te van diciendo, que vas percibiendo, pero la verdad, coincido con vos, un antes y un después esa noche. Así es, muchas gracias por la llamada, un abrazo enorme. Un abrazo, Agustín, un capo. El doctor Agustín Echeván es uno de los economistas más importantes de la Argentina, un hombre de la Fundación de la Fundación de la Universidad de Proceso, que esta semana me mandó dos cosas muy impactantes, un cuadro sobre la situación de las provincias, es decir, cómo gastan, cómo generan riqueza, cómo manejan sus impuestos de orden nacional, provincial, que utilizan como recurso los impuestos nacionales y provinciales, y cuánto reciben de aporte del tesoro, cuáles son inviables, cuáles tienen superávit, muy poquitas, cuáles tienen con qué, y cuáles son inviables en la situación actual. Bueno, veremos. No queda mucho, queda, bueno, va a correr marzo y abril, y en mayo nos veremos en Córdoba. Veremos qué hacemos hasta ahí. Veremos qué hacemos hasta ahí.